Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Diego Merlo en la ciudad de Guadalajara. Arquitecto, buen día. ¿Qué tal, Abraham? Buenas, ¿cómo estamos? Encantados de vernos otra vez y más para seguir conociendo su excelente trabajo. Por favor, platícanos en dónde estamos y qué vamos a ver. Estamos en El Bajío, Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, estamos ya por terminar esta residencia de 400 metros cuadrados de construcción. Buen número. Proyectada por Tres Arquitectura, con Rafa Plasencia, que creo que ya lo conoces. Que le mandamos un fuerte abrazo al querido Rafa Plasencia. Saludos también porque tiene una librería que se llama Artlecta, especializada en arquitectura. Está buenísima, ojalá que puedan seguirla en las redes sociales. De lujo. Bueno, la casita, sello de Tres Arquitectura, acabados de primera y varios detalles interesantes. Vamos a conocerla. Excelente. De acuerdo. Así es. Y pregunta, platícanos del aplanado. Bueno, vemos que estás utilizando un aplanado, pues no el tradicional, que ya se usa mucho, que es el yeso pulido, pero se ve muy limpio también. ¿Qué estás usando aquí? Utilizamos mortero y pues nada más bien floteado, bien floteado. Yo le llamo semi pulido. Entonces, darle, darle, darle hasta que lleguemos casi al pulido, sin llegar al pulido. Y le das con la flota. Así es. La flota de madera. Buscábamos un acabado que no fuera tan moderno. Entonces, no queríamos llegar al pulido, dejarlo un poco rústico, conservar la esencia y va bien. Excelente. Aquí te vamos a hacer una recomendación que no sé si ya la uses, pero hay un producto, no sé si utilizan ustedes para pintar los aditivos. Por ejemplo, Fester trabaja con el Fester Bond, que funciona casi como un pegamento que le da mayor adherencia a la pintura. Entonces, ya ves que muchas veces tú pintas y le pasas la mano y se te viene la pintura. Sí, sí, sí. Cuando le agregas ese Fester Bond, aunque sea un chorrito de Fester Bond a tu pintura, así sea la pintura de no muy buena calidad, te da mucha, pues eso, te da mucha adherencia, ¿verdad? Y la pintura nunca se te despega. Buenísimo. Y lo puedes usar también en los aplanados. Y en los exteriores, ¿no? Y en los exteriores es donde de repente se te despega más la pintura. Y ahorita que se está empezando a usar mucho pinturas con cal, pinturas con, pues ya más bien la mezcla con pigmento, ¿no? Así es, ya como más una pasta, digamos. Si le pones Fester Bond. Es una especie de sellador. Es un sellador. Ok. Y te va a quedar perfecto. Y de hecho, los que hacen ese tipo de pastas nunca te dicen, pero siempre llevan sellador. Ese es el secreto. Ese es el secreto. El secreto es Fester Bond. Entonces, ahí se lo dejamos, jóvenes, para que lo tengan en la mente. O sea, para todo. Y es que ahorita se está usando, pues estos cementos pulidos, rojitos y todo eso que se ve increíble. Fester Bond. Eso te da la cohesión a la mezcla para que no se te esté cuarteando. Ah, buenísimo. Buenísimo. Eso los dejamos de tarea. Seguimos, jóvenes. Vestidor. Y aquí entramos ya al baño principal. Ah, muy bien. Doble lavamanos. Doble lavamanos. Espejos, este, dobles también. Conservamos el mismo detalle de poner su solera con el espejo. Monomando saburo. Y con su splash. También de mármol, ¿no? Aquí seguimos con el tema de las placas. Placas piso. Se nota una diferencia. Pues, en el puro espesor, ¿no? En el material. Sí, y en el brillo también un poquito. Así es. Fíjense otra vez. Esto siempre es una muy buena práctica. Se ve muy elegante tener el mueble y luego abajo una repisa. La repisa para todo. Para las toallas, el papel de baño, el juguete, todo. Y estas puertas, fíjense, este es el truco, ¿verdad? Quedan chiquitas. Así es. ¿Por qué quedan chiquitas? Por el céspol. Claro. El céspol es el que nos manda. Ahí está. Así es. La clave del éxito. Es este en particular, ¿no? Ajá. Y este de aquí repetimos lo mismo. Claro. Y este del centro sí puede ser grande porque no tiene céspol allá. Así es. Y sí está grande. Perfecto. ¿Sale? Muy bien. Regaderas. Tenemos placas de mármol también. Y en esta que es la principal tenemos un sistema de vapor. Por pedido del cliente. Entonces, sí. Ah, ¿cómo funciona el vapor? Es eléctrico. Equipo eléctrico. Este... Ahorita si quieres te muestro en dónde lo accionamos. El equipo lo tenemos aquí. Está oculto, pero a la vez de fácil acceso porque es un equipo al que hay que darle mantenimiento. Ah, muy bien. ¿Y qué instalaciones lleva? Agua y luz a 220. Ok. Tú dejas así con su pastilla propia. La instalación a 220 es una pastilla propia. De todas estas personas de equipos y saunas, Guadalajara, te entregan un diagrama súper fácil de entender. Buenísimo. Y aquí va la salida del temporizador. Entonces, tú prendes desde afuera. Ya le pones el tiempo. 10, 20, 40 minutos, 50 minutos. Y ya no encasono. Después de 5 o 10 minutos empieza a tirar el vapor. Es un sistema eléctrico. Entonces, no es igual que tener uno de caldera. Pero, digo, para una casa es súper suficiente, pues. Suficiente. Así es. Se mide en cantidad de personas que usan la regadera al mismo tiempo. Así es. Y más que nada los metros cúbicos, digamos. De la cabina. Ah, claro, claro. Y por ahí debe de estar la salida, ¿verdad? Por ahí abajo está una salida de cobre. Ya, ya, ya. Así es. Entonces, directamente por ahí. Y no lleva drenaje. El drenaje, pues es el mismo de la regadera. Sí, pero la bomba. No. No, no, no. No te suelta agua ni nada. No, nada, 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 nada. Ok. Jóvenes, les voy a hacer una recomendación tonta si quieren. Pero, hay que empezar a promover, poner dos regaderas por cada, o sea, dos, dos, dos accesorios de ducha por cada regadera. Órale. Es como bueno, porque luego te quieres bañar ahí, ¿no? Sí. Y no se puede. Ahí uno siempre está quitando a... Sí, sí, sí. Entonces, creo que la van a pasar mejor. Pongan las dos regaderas. Y si te bañas solo, pues doble chorro. Muy bien. Muy bien. Y qué ventajas debes tú a este acabado del floteado de mortero sobre el yeso? Para mí en particular, no sé si es cosa mía, pero siento que es un material mucho más resistente. El mortero, el yeso me gusta y lo he colocado en varias ocasiones, pero no sé por qué me gusta. O sea, me gusta más el mortero. Es que sí te da... O sea, digo, si el yeso lo aplicas con dos centímetros de espesor, pues sí le puedes hacer un hoyo, ¿verdad? Si le pegas duro. Así es. También para eso sirve el Festerbond. Se lo aplicas al yeso y le da resistencia. Entonces, puedes hacer... Si vas a hacer unos yesos de tres centímetros, ¿verdad? Por algún desplome, alguna cosa así, lo puedes prevenir agregándole el sellador del Festerbond. Pero aquí, cuando tienes un yeso, vamos a decir, pulido de medio centímetro o de dos milímetros, pues ya te queda también bastante resistente. Casi como este, ¿verdad? Pasamos a las recámaras de los niños. Por aquí es donde, tío, vas a disfrutar este paseo de tener el árbol que te llega hasta esta segunda planta o incluso hasta la tercera planta. Claro, ya, ya, ya. Y aparte de que te da una vista a la fachada increíble, ¿no? Sí, 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 brutal. Sí, y esa es la clave, ¿verdad? Que te acompañan los tres niveles. Así es. Muy bien. Y de este lado tenemos un estracito de TV. Así es. Sala de TV, televisor, sofá, películas, demás. Y le sacan muy bien el resaque, ¿verdad? Para hacer un poquito más amplio el espacio. Así es. Sí, si no, sí nos quedábamos más reducidos. Muy bien. Y esa ventana baja, ¿no? Como que están jugando siempre. Y esa ventana en particular, son tres ventanas de la casa. Tiene placa en toda la boquilla. A ver, este es un buen detalle. ¿Cómo lo haces? Tú haces tu boquilla normal con material. Ajá. Y después viene el herrero y coloca la placa en las cuatro caras de la boquilla. Ajá. La volamos siete centímetros hacia el exterior. Hacia el interior la dejamos a paño, pero por el exterior vuela siete centímetros. Ok. Y ya el herrero la fija con patas de gallo o con el... O con los mismos espárragos. Con los mismos espárragos. Así es. Perfecto. Sale. Muy bien. Y esta sí es fija, ¿verdad? Sí, sí es fija. Así es. Muy bien. Aquí ya se llenó de luz la casa. Bueno, toda la casa está llena de luz. Y bueno, por acá pasamos a recámaras de niños. Esta recámara es la que tenemos montada sobre la cochera. El área de baño está montada sobre la cochera. Es lo que decíamos que se ve un poco... Ah, ok. Ok, ok. Es como Pelín Rosón. Es esta. Así es. Es esta. Ah, claro. Y es el baño, ¿verdad? Ya entendí, ya entendí. Así es. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Las recámaras prácticamente ya quedan amuebladas. Únicamente para que pongas buró, cama. Y se acabó. Son dos camas individuales. Son dos niños que van a vivir aquí. Su escritorio para hacer tareas. Mueblecito que sirve un poquito ahí también como de clóset. Todos los cerrajes son negros, con excepción de los tubos para colgar, ¿no? Ah, olvídate de la jaladera. Así es. Un detallito ahí. Ajá. Un huequito. ¿Esos cerrajes dónde los compran? Los compramos en... Bulnes. Bulnes. Lo compramos. Saludos a Herrajes Bulnes. Yo creo que es de las mejores tiendas. De más variedad de cuentas. Ajá. Así es. Aquí en Guadalajara, fácil. Herrajes Bulnes. Garantía de calidad. Y bueno. Seguimos con la vista alímpico. Y por acá entramos al baño. Pásale si quieres. Gracias. Conservamos la misma línea en los acabados. Eso es muy elegante. Así es. Cubiertas en mármol Santo Tomás. Y regaderas con mármol también. Y aquí está integrado su vestidor. Se ve elegante. Y este es un buen detallito. ¿Verdad? Estas zapateras... Así es. Son detalle. Sí. Te caben... No sé. Cinco o seis pares fácil por cajón. Por cajón. Y le da mucho cuerpo, ¿no? O sea, se ve distinto a que solamente baje, ¿no? Y tengas el... Como el soclo de madera. Y los zapatos en cierto modo escondidos. Creo que siempre es una buena... Sí. Sí, sí, sí. Bonito el detalle aquí de la... De la jabonera, ¿verdad? De la jabonera. Sí. Y me gustó también el trabajo de los cortes de la piedra. Hiciste unas franjitas... Que son como cinco centímetros. Uh-huh. Te refieres al piso, ¿verdad? Sí. Sí, cinco centímetros cuatrapiado. Y... De ese modo manejamos las pendientes también más fácil. Porque son muchas piezas. Sí. Sí, una sola placa te obliga... A bajar más. A veces se siente más la bajada. Sí, sí, sí. Más peligroso también porque no tienes... Esa fricción que te genera la junta. Otro buen detallito aquí. Mira los monomandos como están a... O sea, están remetidos, digamos, en la placa. Ah, ya vi. Que dan al puro paño porque la placa es muy gruesa. ¿Tampoco sí? Órale. Uh-huh. Eso... Eso le costó al que... Bueno, al que... También fue sobre la marcha. O sea, obviamente... Ajá. Un detallito que se nos fue ahí... No contemplamos el grosor de la placa. Que no es el mismo grosor que un azulejo. Uh-huh. Y... Ah, híjoles, pues... No. Córtale con grillo. Así es, a solucionar. Lo bueno es que este es un mármol... Pues bastante noble, ¿verdad? O sea, no se desmorona tan fácil. No tan fácil. Te permite trabajarlo. Uh-huh. Órale, y esto... Esto es algo que también... Creo que vale la pena recalcarlo. Fíjense, cómo no tienes el apoyo hasta el... Pues hasta el piso, ¿no? Hasta esta pieza. Pero te permite darle soporte al tubo. Entonces, lo sientes más amplio, ¿no? Que no tienes la pieza, el fijo ahí. Y por fuera luce bastante bien ese detalle. Y aquí, la unión entre el muro y la placa... ¿Cómo la trabajas? Con enjarre. Ya damos una especie de enjarre, un detallado con silicón. Ok. Para evitar un desprendimiento, ¿no? Porque el acero de repente tiende a... A expander o cualquier cosa y te... Te arranca ahí el enjarre. Pasamos ahora a... Recámara de niñas. Igual, ¿no? Escritorio para hacer tareas. Sus dos cabeceras con sus contactos embutidos en ella. Bonito el escritorio en L. Vista al hípico también. No había que aprovecharla. Todo el tiempo. Sí, es. Y esos árboles que también ahorita... Es invierno, pero van a... Van a florecer. Van a florecer. Muy buen escritura. Sí, sí. Sí, sí. No me fijé. O sea, todas las puertas tienen este antepecho. Ajá. Ok. Sí, ya es lo que normalmente vienes manejando, ¿no? Ya no metes herramientas de... Ajá. De material, pues. No lo había notado, fíjate. Sí, creo que ya es como tendencia, ¿no? Hacer las puertas hasta arriba. Ajá. Vestidor. Aquí decidieron privatizar el área de WC. Porque como son dos niñas las que van a estar... Como que querían un poquito más de privacidad. Y quedará libre lavamanos. Así es. Está muy bien. Creo que está mejor, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sí está cómodo. Esta es como en un área que si se tiene que maquillar o cualquier cosa, pues tiene también el lavamanos ahí, el espejo. Más cajones para almacenar. Ah, este es otro mueble. Sí, va a ser otro lavamanos. Y el sanitario está por acá, jóvenes. Espero que estemos viendo la planta. Esto siempre es una pregunta que nos hacen los marmoleros. Si le dan la vuelta a la placa, ¿verdad? Si cubren toda la boquilla o no. Aquí se cubrió completa. Y también la parte de arriba. La jabonera también es un buen detalle. Fíjense cómo también el marmolero les va a preguntar si hace los cortes a 45 o los hace así, ¿verdad? Que simplemente siente una placa sobre otra. Creo que a 45 se ve bien, se ve elegante. No se los recomiendo tanto en escalones porque con el tiempo se van desgastando y se van cuarteando. Porque quedan más débiles las orillas, ¿verdad? Porque están delgadas. Yo también quería el típico despatinado, ¿no? Sí, sí, sí. Para que no se vea aquí. Pero es un tema que se te desmolacha. Siempre. Se te desmolacha y al final se termina viendo más feito, pues. Sí. Sí lo platiqué con él. Lo intentamos. Vimos que el acabado no iba a ser 100% fino. Y dijimos, no, ¿sabes qué? Mejor así. Y es que es más barato. ¿Verdad? Se tiene menos tiempo, papá. Ajá, por eso decimos, o sea, el 45, pues va a ser un detalle costoso y que a la larga puede ser que se desmolache. Y incluso puede no quedarte tan bien, ¿sabes? O sea, porque al final todas esas cosas que se desmolachen tienes que repararlas con resina, pues. Sí. Sí se nota la resina. Sí, tienes que hacer un muy buen trabajo de pulido y tanta cosa. Así es. Pero creo ya que con los años ya no me molestan. Ya las siento hasta prácticas. Ahí está. Le colocaron una pieza en la otra y ya. Te quitaste problemas para toda la vida. Continuamos. ¿Cómo baja la luz en las habitaciones y sube la luz en este distribuidor? Buena viga. Ah, ya se asoman los cerros de la primavera. Y esto es otro detalle. Fíjense cómo esto está lleno de decisiones. Entonces, ¿cómo haces la unión entre el barandal del descanso, verdad? La línea horizontal y la línea diagonal. Pues aquí se toma esta decisión. Es este ligero escalón. Y luego se vuelve a unir. Es que parece que no. Y luego, es que están llenas de decisiones, ¿no? La esquina. Fíjense cómo la dejan libre a la esquina, ¿no? Y recorren un poquito el perfil. Para que se vea el pienso más limpio. Y estos descansos quedan muy amables. Son descanse de un metro. Y sin soclo, ¿verdad? También eso le da como mucha pureza. Sería un poquito más pesado el ver un soclo durante toda la escalera. Esto se ve más fino. Habrá que darle un poquito más de mantenimiento, pero se ve mejor. Y luego te recibe este, que es otro detalle, ¿verdad? Toda esta cara del muro forrado. Mira, déjate, cierro aquí el... Muy bien. Muy bien. Las pockets, ¿verdad? Casa pocket, se va a llamar así. Esta sí queda aparente por dentro. Aquí, bueno, este espacio donde nos encontramos. Es un área de comedor para las visitas. Está techado, está cerrado 100%. Y a los lados tenemos dos terrazas. Una hacia el poniente y una hacia el este. Ah. ¿Sale? Y con vigas de madera sólida también. Vigas de madera sólida hechas por el carpintero, ¿eh? Eso también estuvo buenísimo. Sí, se ve como machembrada. Le llaman muchas veces también tornillo, ¿no? Ah, es el tornillo, famosísimo. Así es. Pero normalmente lo compras ya hecho. Y aquí el carpintero dijo, ¿sabe qué onda? Yo me la viento. Aquí, mira, seguimos con el rollo de los pockets para ocultar estas corredizas. Se ocultan todas. Así es. Y hacia dónde van, ¿verdad? Ah, justo en esta... Ahí quedan. En esta vuelta. Queda ese pequeñito, chiquitito ahí. Nos hace falta aquí poner un domo que nos va a dar un poco más de frescura al espacio. Aquí tenemos un mueblecito donde va un asador de esos convencionales de carbón. Este... Pues para las fiestas, ¿no? Una hielerita con su drenaje empotrada en el muro para ahí echar las cervecitas. ¡Órale! Y su tarja. Y un pequeño drenaje, ¿verdad? Así es. Eso lo mandas fabricar. Ajá. Así es. Y si abres ya todo el espacio, pues tienes una ventilación cruzada. ¡Qué bien se ve el juego de santo! Que te da un espacio ya bastante generoso, ¿no? Sí, 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 sí. Esto está muy bueno. Así es. Entonces ya abres de lado a lado. Esta celosilla de acá, que da al poniente, está hecha también con la finalidad. Por fuera tú la ves como si fuera un fijo. Seguimos el mismo... Este... Diseño. Diseño de 45, pero ya desde aquí arriba tú puedes abrir y aquí tú tienes el poniente, o sea, tienes tu atardecer para disfrutarlo aquí en las tardes, ¿no? Tienes el bosque de la primavera ahí al fondo y pues aquí está todo a dar para estar con los cuates, ¿no? Buenísimo. Te asomas a ver jugar a tus hijos por ahí. Así es. Se andan corriendo. Sí, en la alberca la alcanzas a ver. Ah, en la alberca de la Casa Club. Así es. Este fraccionamiento está muy bien. ¿Todavía se venderán terrenos? No, ya no hay. Ya no hay nada. Nada. ¿En cuánto costará más o menos el metro cuadrado de terreno? Aquí está, porque yo los anduve sondeando hace tres, cuatro semanas y está sobre 18, 19 mil pesos metro, pero son lotes grandes. O sea, son lotes de 300 metros. Ponle 280 metros por arriba. Ya. Sí, jóvenes, creo que hay que ponernos a ahorrar y sacar un crédito para comprar un lote. Ya ni siquiera les digo, saquen el crédito completo para terreno más construcción porque esos créditos son más difíciles que se los den. Pero si solamente sacan el crédito del terreno, al año o dos años que estés pagando tu crédito, el terreno prácticamente ya se pagó solo. Esta casa en particular, el terreno ya elevó su valor desde que nosotros empezamos a construirla como en un 70% más. Es lo que te digo. Sí. O sea, te pagas solo. En cosa de año y medio, ¿eh? Porque ponle que él lo compró seis meses antes de que iniciáramos la casa. Si es que todo lo que son terrenos dentro de la zona metropolitana de Guadalajara no paran de subir. Él compró en 10, 12. Ya están 18. Y ahorita ya está en 18. ¿Y cómo te gusta que esté en 10 años? Entonces, así son los bienes inmuebles. Las dos mejores inversiones que puedes hacer son, en teoría te dicen que son acciones, acciones de empresas y bienes inmuebles. Tierra. Tierra. Tierra, las armaduras de acero que ya las habías visto por ahí. Claro. Entonces, ahí continuamos con lo mismo. ¿Y estas cómo van sujetas a la trave? Fíjate que tú te imaginarías que es un ángulo, ¿no? Fue como yo originalmente pedí que se diseñaran, pero el carpintero me dijo, oiga, ¿cómo ves si lo hacemos mejor con una solera? O sea, es una herradura en solera. Y por la parte de atrás tiene otra solera, doble. Ok. Atravesada. Y nada más está taqueteada a los herramientas. Ah, ok, ok, ya te entendí. O sea, trae dos soleras con taquetes, cuatro taquetes, algo así. Ya, ya, ya. Sí, sencillito y sencillo y la verdad luce muy bien. Y es que no debe de tener tanto peso, pues, ¿verdad? Pues el peso de la viga nada más. El peso de la viga. Porque incluso el lomo va medio que flotado. O sea, va sobre el concreto, pues no va sobre la madera. Y con lo que dices de madera de tornillo, ¿así se llama la madera? Sí, ¿verdad? Es muy similar, pero... Pero no, este es rosa morada. Ah, este es rosa morada. Ok, ok. Luego también le llaman madera de abedul. Ah, es como abedul. Digo, a este tipo de vigas. Ajá. Yo las he conocido como a tres nombres y ya no sé cuál es el verdadero. Opine, ¿cuál es el nombre que usted cree que es? Acá tenemos el baño que le da servicio al roof. Completo con regadera. Este... Con su lambrín. Este lambrín ya es de nogal. Es en el único lugar donde ellos querían que fueran unos tonalidades más oscuros. Y huele, ¿eh? Automáticamente huele distinto este espacio. El nogal es el nogal, jóvenes. Nos hacen falta esas lamparitas en los dos bañitos como de visitas. Creo que bien se ve el detalle, ¿no? Para poner ahí tu vasito. Así es. Y a la regadera, ¿eh? Su puerta a la misma altura del muro. Su ventana y todo el show. El mismo detalle. Me encanta cuando es la misma lógica en todos los baños. Eso ya es algo particular. Preferencia. ¿Qué? Y por acá pasamos al... Área de servicio. Área de lavado. Mandaron pedir también estos mueblecitos especiales. Para doblar la ropa. Plancha ropa incluso. Bueno, con tu burrito, plancha ropa. Colgar las camisas ya planchadas. Ropa de niños, demás. ¿Y un área para atender? Un área para atender. Donde aparte tenemos los equipos. Lavadero para atender. Y bueno, acá tenemos tinaco, boiler y el hidroneumático. Órale, aquí está el tinaco. Sí, claro, porque ya estamos en la parte, pues casi, lo que sería la azotea, ¿verdad? Entonces... Digo, hay una azotea más arriba, pero si hubiera dejado el tinaco allá arriba, pues sí se hubiera visto. Ya no te dejan su buena base. Sí, fíjense el sistema hidroneumático. Este es el tanque. Con el buen Humber. El buen Humber. Saludos al buen Humber. Ya saben que lo pueden contactar en obra.org. Ahí nomás escriben buen Humber. Y ahí les va a salir el buen Calorex. Que yo siempre tengo mis dudas. No le pasa nada cuando no tiene techito y así. Tengo, o sea, está pedido una laminita. Ah, ok, ok, ok. Es nada más una plaquita de acero. Pero sí los he visto así. Supuestamente son para exterior, ¿no? Pero creo que es bueno cuidarlo. Pero son para exterior, o sea, la indicación es que no pasa nada. Así es. Perfecto. Y ahí atrás es el cuarto de ayuda. De servicio. Si quieres vamos para acá. Mira, es lo que te decía. Mira, aquí como el aluminio ya se redujo. Ah, ya te entendí. No es el mismo que el de las puertas principales. ¿Y si te baja mucho el precio? Sí, sí bajo el costo. Te baja un... O sea, haciendo estas conversiones, porque en ventanas también los metimos más pequeños. Yo creo que sí bajamos un 25% el costo que sí pega. Claro que sí. Porque son varias ventanas, ¿verdad? Que traen esa línea. Sí, estás hablando de 700, 800 mil pesos de aluminio en esta casa. Claro. Por eso es buen negocio tener tu empresa fabricante de ventanas. O sea, ¿cuáles son las partidas más costosas de una casa? Pues albañilería, obviamente. Carpintería. Y aluminio. Yo creo que es lo más costoso. Sí. Cocina también es en la mojana. Sí, sí, sí. Se lo puede sentar en la cachinquina. En las subcontratas, ¿no? Que yo la verdad prefiero no meterme en roncas y siempre subcontratar. Esta es la recámara de servicio. Su mueblecito para su tele. Su cama individual. Una especie de clóset pequeñito. Su regadera. Aquí, fíjate, digo, para que nada más notes la diferencia. Como en esta regadera utilizamos placa de mármol, perdón, utilizamos piso y no utilizamos ya placa. Ah, ya en la regadera. Así es. En esta regadera nada más. Claro. Sí, las otras se veían las placas completas. Así es. Está bien. Tiene su regadera de mármol. Hombre, pues aquí no se escatimó. Con sus monomandos empotrables. La marca Urrea. Muy bien. Pues el cuartito queda bastante cómodo. ¿Qué medidas tiene? Este cuartito va a tener como unos 2.50 por 3. Por 3. Está bien. Y tiene espacio para una TV. Y al final todo el área de servicio también le queda a la persona que habite aquí. Y además. Le hacen un hueco. Sí, claro. Porque pudieron haber no hecho este hueco. Dejaron mucho más cerrada el área de servicio. Está muy bien. Es que esta te da mucho más amplitud, ¿no? ¿Qué mide el ancho del patio? ¿Como un metro y medio? Más o menos. Un metro cuarenta. Un metro cuarenta. Y el área de servicio tenemos como 3 metros por 4 y medio. 3 por 4 y medio. Perfecto. Esta idea está buenísima. Esto de los muebles, ¿no? Ajá. Y fue pedido completamente del cliente. Ajá. Este. Me empezó a dar las ideas. Y yo en un inicio como que, ¡ay! Y, no, hombre, la verdad es que súper idea. Súper, súper idea. Te facilita la vida. Ajá. Y que les aplicaras este azulejo también, pues, mucha asepsia, ¿verdad? Ajá. Muy limpio todo. Se puede limpiar con trapo y la cubierta. Esto lo ves mucho como en las casas de Chapala, ¿no? En las casas ochenteras. Sí, sí, sí. Todas sus alacenas, todo estaba forrado, ¿verdad? Incluso todo el cuarto, ¿no? Todo el cuarto forrado. Excelente. Muy bien, arquitecto. Pues, vamos a despedirnos en la terraza. ¿Qué le parece? Vamos. Pásale. La terraza está genial. A ver, dimensiones, porque luego se nos escapa. O sea, simplemente este espacio que estamos viendo son... O sea, son como un 350 por 4. ¿Verdad? Y súmale otros 4 y otros 3, más o menos. Se vuelve una super terraza de 10 metros. Se vuelven 10, 12 metros por... Es que aquí es más pequeño, pero sacando un promedio como de 4 y medio. Sí, está genial. 40 metros cuadrados de terraza. Y para llegar ahí es todo un recorrido, ¿no? A través de este circuito de la escalera y el árbol. Así es. Buenísimo. Pues, arquitecto, muchísimas gracias por compartirnos esta obra que les llevó año, dos meses. Un año, dos meses. Y ya, al fin, mañana entra la mudanza. Mañana es la entrega. Así es. Y pregunta si podemos saber de metiches. Un costo aproximado de metro cuadrado de construcción. En esta casa anduvimos cerrando sobre los... Sacándote ahorita... Hacia ojo de buen cuero. Cerramos como en 18, 19 metros cuadrados aquí. Ok, ok, ok. Con estos acabados que son mármoles, carpintería de primera. Que es muy buena carpintería. No, los sacados están geniales. Pregunta. ¿Ese precio que nos das es sin seguro social o ya incluye todo? Todo. Todo. ¿Honorarios de ustedes? Completamente todo. ¿Proyecto arquitectónico aparte? Proyecto arquitectónico es lo único que fue por fuera. Ajá. Poscuatas de mantenimiento, demás, es por fuera. Permisos... Incluidos. También estás incluyéndolos. Sí, sí, porque eso... O sea, yo te estoy hablando lo que yo gasté, ¿no? Que fue desde permisos hasta ahorita que estamos terminando. ¿A ustedes les contratan también la gestoría? Sí. ¿Ustedes llevan a cabo toda la gestoría para... Yo te llevo como tema de agarrar el paquete completo, ¿no? Ok. O sea, yo me aviento toda la obra y va por ahí también el tema de los permisos. Te ayudo con eso también. Excelente, porque también es... Es bastante... Sí, laborioso. Son diez vueltas mínimo a obras. Sí, 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 sí. Y luego al fraccionamiento, ¿verdad? Que te apruebe primero el proyecto, el comité del fraccionamiento. Y cambios, y que muévele, quítale, bájale, súbele. Siempre, ¿no? Siempre te andan moviendo cositas. Pero al final, pos paciencia y terminan saliendo las cosas. Y ustedes platícanos un poco de cómo trabaja su empresa. Porque ustedes construyen a todos, ¿verdad? Yo construyo, obviamente, primero hay que ver el proyecto. Tiene que gustar el proyecto. En particular, este proyecto es de un muy buen amigo. Entonces, pues de entrada dije, órale, va. Y ya luego cuando conocí el proyecto, pues me encantó mucho más todavía, ¿no? Este... Y una vez que analizamos el proyecto y estamos en tiempos y tenemos la disponibilidad, este... Como normalmente yo trabajo es por un porcentaje. Y partidas en las que yo... O sea, bien sencillo. Partidas en las que yo esté involucrado, se toma ese porcentaje. Y se acabó. Ok. Que en este caso, pues todo. Carpinterías, mármol... Así es. ¿Verdad? Y aproximadamente, ¿en qué rango está el porcentaje? 13, 15%. 13 al 15%. Está muy bien. Así es. Porque también hay constructores que se van al 18, al 20, ¿verdad? Así es. Sí. Me gustaría algún día. ¿Y cómo crees que se llega o cómo crees que se justifica? ¿Verdad? Porque también hay constructores que andan en el 10. Claro. A veces, quizá hay algunos que menos del 10, ¿verdad? No sé. O sea, creo que muchas veces tu trabajo habla por ti solo. Entonces, la gente te empieza a conocer y en base a eso, pues tú también empiezas a... Oferta y demanda, ¿verdad? Tal cual. Este... En lo particular, yo cobro el 13 y siempre lo digo, es un 13 real. Este... Donde no hay... Ganancias, por otro lado. Ajá. No hay libro cerrado, hay libro abierto. Absolutamente todo. Y... Y pues con la tranquilidad del cliente, que puede revisar las cuentas en cualquier momento, ¿no? Eso es primordial, esa transparencia. Así es. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el cliente dice, arquitecto, yo tengo un descuento muy grande en el mármol? ¿Cómo aplica ese descuento que tiene el cliente con tu porcentaje? No, pues lo que paga el cliente es sobre lo que yo cobro mi porcentaje. Nada más. O sea, si el cliente tiene un descuento de 100 mil pesos, bueno, pues yo no voy a cobrar de ese descuento. Absolutamente nada. Es en base a lo que el cliente paga neto. Y si el cliente dice, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con este proveedor de ventanas. Tengo dos maneras de hacerlo. O sea, si él me impone un contratista, por así decirlo, yo no tengo ningún problema. A mí me gusta siempre estar trabajando con diferente gente porque al final vas aprendiendo y vas cada día tomando lo mejor de cada cosa, ¿no? Y en este caso, si te imponen a alguien, es nada más dejar bien claro. Si quieres que yo no me involucre, no tengo ningún problema, pero digo, yo no estoy garantizando esa partida porque yo no la estoy contratando y yo no la estoy ni siquiera cobrando, vamos. La otra es que el cliente me diga, oye, hazlo con él, pero quiero que tú lo supervises y vamos igual, tú con tu porcentaje, ah, sin problemas. En este caso, el aluminero, por ejemplo, fue un gran acierto que el aluminero fue una empresa contratada por el cliente directamente. Yo solía trabajar con otros alumineros y la verdad, un súper acierto. Fue un muy buen proveedor con el que me quedo para futuros proyectos. Ah, si nos lo pueden pasar para registrarlos. Vitralmex se llama. Vitralmex. Así es, no sé si has chambeado con ellos, pero... Creo que no. Garantía, tiempo, calidad, detalles, muy, muy, muy bien hechos. Pues para cuando están viendo este video, ya están registrados en enobra.org, así que corran a contactarlos para hacer una cotización que no creo que cobren, ¿verdad? Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Yo estoy en Instagram y Facebook como Diego Merlo y en Instagram también está mi página de arquitectura como Crearc, arroba Crearc. Excelente. Y seguro en enobra también lo encuentran. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos, por compartirnos su excelente trabajo. Saludos, Abraham. Ahí estamos pendientes. Nos veremos próximamente. ¿Cuántas obras traen en proceso? Ahorita traemos como unas cuatro britas. Cuatro y unas cuantas ahí en trámites. Entonces ahí vamos, andamos ocupadones. Va a ser un buen año, va a ser un buen año, ya lo es. Pues muchísimas gracias otra vez. Nos despedimos, jóvenes. Recuerden que estamos en Guadalajara, Jalisco. Y recuerden que nos pueden invitar a conocer sus obras. Escríbanos a contacto arroba cotaparedes.com. Y encantados estaremos con ustedes en cualquier momento. Y para todos los que les gusta esto, ¡Casaparedes! ¡Adelante! Como bonus, Abraham, esta celosía es la que te decía. Tú normalmente vienes por esta parte de acá. Entonces si te fijas, el sentido está diseñado para que tapes la privacidad, ¿me entiendes? Si lo hubiera hecho hacia el otro lado, hubieras quedado expuesto por dentro. Y ya de ese modo quedas. Ya han pensado. Las placas, ahí las puedes ver en las ventanas por fuera. Placas de ventanas. Como se ve que vuelan esos 7, 8 centímetros. Que también le dan... Le da una vista, ¿verdad? Así es. Le doy el detalle también de la celosía del roof. Esa celosía es la que abre y cierra con la vista hacia la primavera. Y pues ya. Excelente, excelente. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.